Hoy hablaré sobre una de las formas en cómo puedes ganar dinero. Bienvenidos, ¿cómo están queridos emprendedores e inversores? Estamos aquí nuevamente con otro video y sobre todo con una nueva secuencia en el canal. Debido, ustedes ya saben, he venido haciendo bastantes análisis de plataformas de pseudoinversión y a raíz de eso he visto muchos comentarios que dicen, pero ya nos enseñas cómo, dónde no invertir, perdón, pero ahora enséñanos cómo invertir o en dónde invertir. Primero, yo desde mi punto de vista, yo recomiendo siempre tener el control de sus activos y obviamente de su dinero. ¿A qué me refiero con tener el control? Que tú lo manejes directamente. En este caso, hay inversiones que lo manejo directamente junto al equipo, obviamente, porque son varias las inversiones que vengo manejando. Y en vez de dar el dinero a alguien, a un tercero, para que esa persona o plataforma lo haga. ¿Ok? Entonces hay que empezar con eso para entender. Entonces las herramientas que yo te voy a dar en esta secuencia es básicamente esto. Medios que tú puedes utilizar para que puedas invertir y obviamente rentabilizar. Eso va a requerir de que tú tengas mayor información, obviamente, y le dediques cierto tiempo para entender la inversión. Y si vas por el tema de una plataforma, si encuentro una plataforma que obviamente, por lo menos, es confiable, entonces te lo voy a mencionar en esta secuencia para que tú puedas también hacer tus inversiones allí. ¿Ok? Así que queridos emprendedores, hoy quiero empezar este video para enseñándote cómo tú puedas ganar dinero utilizando, en este caso, la estrategia de hold o holding en las criptomonedas. Así que atento con esto y si te gusta esta secuencia, déjalo en los comentarios y únete a mi comunidad en Telegram y en Facebook. Así que vamos directamente a la acción. ¿Ok? Para que tú puedas tener ello, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, bueno, vamos a hacerlo directamente. Prácticamente vamos a utilizar una plataforma principal, que es la plataforma de CoinMarketCap. ¿Ok? ¿Qué es CoinMarketCap? Es, digamos, que el, por así decirle, el periódico mural o el mural de todas las criptomonedas. Desde los precios, las bajadas, todo lo vas a encontrar aquí a nivel de criptodivisas. Entonces, es una muy buena plataforma, es libre, obviamente, también puedes tener acceso por ahí y puedes encontrar todo lo que respecta a esto. Ahora, estas criptomonedas que tú ves por aquí, son las criptomonedas que tú vas a utilizar. Entonces, ya no voy a hablar específicamente sobre qué es una criptomoneda. De hecho, tengo un video, lo voy a dejar por aquí, la descripción, para que vayas a verlo y puedas orientarte. Primero, quiero enfocarme más en el tema de estratégico o cómo puedes utilizar esto de aquí. ¿Listo? Cuando hablamos de la estrategia de holding o de holdeo, como quiero decirlo, es comprar una criptomoneda, tenerlo, obviamente, por un tiempo prolongado y, luego de eso, volver a venderlo. ¿Ok? Eso significa, obviamente, comprar en tiempos de baja y venderlo en tiempo de alta. ¿Listo? Entonces, vamos a esto. Mira, todas esas criptomonedas que salen por aquí, empezando por el Bitcoin, cabe mencionar de que están numeradas del 1 hacia más. Además, ¿cuál es el factor que enumera estas criptomonedas? Es, básicamente, la liquidez que tiene esa criptomoneda o los fondos en el mercado. Y eso lo vamos a encontrar acá como Market Cap. Entonces, por eso es de que el Bitcoin tiene mayor cantidad de fondos y, si vamos bajando, va reduciendo esto. ¿Ok? Eso es punto importante para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, aquí, en esta parte de... Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar aquí y vamos a poner este filtro que se llama el ATM, que es el valor más alto que tuvo en el mercado. ¿Ok? Quitamos esto de aquí y ponemos esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que refleja este filtro? Refleja el valor que tuvo esta criptomoneda en el tiempo, obviamente. El valor más alto que tuvo en el tiempo. Entonces, aquí vamos a tener que todos los valores máximos o puntos máximos del precio de tal criptomoneda que tuvo en el mercado. Ahora, ¿esto qué nos va a servir? Recuerda que va a ser como un indicador para saber hasta dónde fue el tope de esa criptomoneda. ¿Ok? Un punto importante también aquí es que cada criptomoneda involucra todo un proyecto detrás. Entonces, si tú quieres conocer un poquito más sobre eso, tienes tarea o trabajo para que puedas checar, sobre todo, cada criptomoneda y puedas tomar una decisión de venta o de compra. Listo, mira. Sabemos que en esta situación las criptomonedas han bajado bastante. De hecho, la semana pasada creo que hubo una bajada abrupta en la mayoría de las criptomonedas, pero nosotros no nos alteremos por eso o no nos preocupemos, porque sabemos que cuando baja es una oportunidad para comprar una criptomoneda. ¿Ok? Entonces, mira. Vamos a ver esto de aquí. Por ejemplo, el Bitcoin, su valor máximo en el mercado ha sido de 68 mil dólares, casi 69 mil dólares, y su valor actual está en 41 mil dólares. De hecho, ha subido recientemente. Si tú quieres ver un poco más sobre la criptomoneda, le cliqueas ahí y te va a arrojar toda una gráfica, números que son, parámetros o indicadores que te pueden servir. Por ejemplo, mira. Si yo le pongo el valor global, y aquí vamos a ver que efectivamente el pico más alto fue, por aquí no lo logró dar exactamente, pero fue 68 y algo, porque está muy cerca aquí. ¿Ok? Entonces, mira. Las personas que quizás compraron al inicio, holdearon o lo dejaron ahí, finalmente a este tipo, a este momento, habrán ganado muchísimo dinero. Este es el tema del holdear. Bueno, este es el tema del Bitcoin, pero vamos a ver, por ejemplo, en el tema del Ethereum, el Ethereum, su valor máximo ha sido de 4 mil 891 dólares, y su valor actual es de 2 mil 817. ¿En qué va a servir esta estrategia que tú vas a utilizar? Vas a utilizar el valor máximo y vas a ver el valor que está actualmente. Obviamente, si hay, la criptomoneda se ha devaluado al 50%, lo vamos a ver en gráfica, y obviamente hay criptomoneda exclusiva que se ha devaluado más, para poder ver si ese valor y poder ganar dólares al momento de que vaya a subir. Vamos, por ejemplo, aquí, bueno, el TetherTask, eso no, aquí, el BNB, que es la criptomoneda de Binance. Mira, ha llegado hasta 690 dólares. ¿Ok? Su valor actual es de 383 dólares. Entonces, básicamente, está casi por la mitad. ¿Podría ser un buen momento para comprar? Podría ser, aquí tendría, vamos a ver su gráfica, vamos a checarlo. Este es el pico más alto que ha llegado. Ahorita está por aquí. Más o menos esto debería de subir o estar más o menos en este promedio. Entonces, por ahí se puede ganar, pero vamos a buscar otra criptomoneda que tenga menos valor. Tenemos por aquí, por ejemplo, el Cardano, ya, que es un proyecto bastante interesante y está en el puesto número 8. Obviamente, si hablamos de liquidez. Mira, su precio más alto ha sido de 3.10. ¿Ok? Pero su valor actual está en 0.93. ¿Qué significa? Que está básicamente del valor actual. Está, vamos a sacarlo con la calculadora. Nos va a salir inclusive, calculo que está menos, menos del 50%. Vamos a poner el 0.9302. Digamos, solo una regla de 3 simple. Y lo dividimos, perdón, entre, sería 0.93. 3, 0.2 por 100. Y lo dividimos entre 3.10. ¿Qué nos está diciendo? Que está a 32% del valor actual. Si yo quiero restar eso, significa de que está por abajo del 2.25. Sería 32.25 menos 100. Y ese es, ¿cuánto ha bajado? El 67%. ¿Ok? Entonces, mira, el Cardano sería una buena opción para invertir. Claro que sí. ¿Por qué? Mira, si vamos a la gráfica total, se mantiene básicamente en este promedio. Ahorita está por abajo de lo normal, que está en este precio. Con que se compre, basta que suba un poco y se genera una ganancia. Ahora, probablemente no llegue a este pico o quizás sí y rebase. Pero lo que nosotros hacemos es comprar cuando está abajo. En este caso, las criptos están en baja. Y cuando basta que suba un poco, las dejamos holdeando y sube un poco y las vendemos y tenemos una recta. Entonces, por eso es importante. Vamos con una más y terminamos para no hacer video. Obviamente, muy largo tampoco. Pero, por ejemplo, tenemos por aquí, por ejemplo, el de aquí también, el Polkadot o la criptomoneda, el DOT. 55, su valor máximo. 17, su valor actual. ¿Cuánto está del valor total? Multiplicamos 17.77, regla de 3 por 100. Y esto que hacemos, lo dividimos entre su valor actual. O sea, ahorita está en un 32% de su valor máximo. Entonces, ¿eso nos sirve? Claro que sí. Porque significa que está por debajo de... En este caso, ha bajado un 73%. Perfecto. Y hay más criptomonedas, por ejemplo, Solana, que es otra criptomoneda también interesante. Tenemos por aquí, inclusive, el Litecoin también. Una muy interesante, el Tron, el Algo, también por aquí también es entre la metaverso, por aquí está en la XS. Son criptomonedas que tú podrías utilizar, ¿ok? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Este tipo de estrategia y de inversión, si bien es cierto, tú tienes el control y el manejo. Pero eso conlleva riesgo. Ya lo he mencionado, todas las inversiones conllevan riesgo. Pero yo prefiero un riesgo que yo tenga el control. Y en este caso, no solo asumirías el riesgo aquí, porque tú tienes que analizar. O sea, reducir ese riesgo está en tu análisis y en el grado de información que tú tengas. Por eso es que yo te mencioné al inicio. Tú necesitas dedicarle tiempo y conocer un poco más. Es mucho más para mí, desde mi punto de vista, preferible que dar el dinero a alguien y esa persona lo genere. ¿Ok? Así que, queridos emprendedores, asumir nuestro propio riesgo al momento de hacer esto. Tener la información para poder hacerlo. Y como punto final, no nos asustemos por las bajadas o por las subidas abruptas de las criptomonedas. Las criptomonedas son volátiles y eso va a pasar. Pero siempre hay que identificar la oportunidad. Hay que ser cautelosos y con la información. Y obviamente, asumiendo nuestro propio riesgo, vamos a poder rentabilizar. Así que, queridos emprendedores. Esta es la estrategia prácticamente del holdeo de criptomonedas. Lo vengo utilizando. Sí, te la muestro con esta herramienta y bajo esa estrategia. Para que tú puedas saber que criptomonedas, obviamente, hay proyectos más buenos que otros y más fuertes. Así que, eso ya sería, digamos, la tarea que tú deberías de hacer si quieres meterte a este mundo de criptomonedas. Es una de las inversiones donde tú tienes control y manejo y de esa forma puedes generar dinero. Queridos emprendedores, si te gustó esta secuencia, déjalo en los comentarios. Yo estoy aquí para poder ayudarte. Y si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber también. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la próxima.